Amén. 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 Restaura los corazones y salas el dolor. Padre de los cielos, le damos el control. Tu voluntad sea hecha, oh Dios, libéranos, Señor. Oh, Padre, avívame y trabaja en mí. En el viento estoy, de tu justo poder. Espíritu, ven y lléname otra vez. Dios, en el viento estoy, de tu justo poder. Espíritu, ven y lléname. Quiero ver tu rostro y lleno quiero ser. Viviendo en tu presencia, en tu gloria conocer. Tu voluntad escojo en mí, la seguiré hasta el fin. Fumodérame, transformame a un nuevo ser. Dios, en el viento estoy, de tu justo poder. Espíritu, ven y lléname otra vez. Dios, en el viento estoy, de tu justo poder. Espíritu, ven y lléname otra vez. Dios, en el viento estoy, de tu justo poder. Espíritu, ven y lléname otra vez. Dios, en el viento estoy, de tu justo poder. Espíritu, ven y lléname otra vez. 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 Estamos sedientos de ti Estamos conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa En necesidad y angustia En abundancia Tú eres el buen pastor Tú eres quien sana Que libera Sobre el En tu gusto Poder Espíritu Ven y lléname otra vez Yo sabiendo estoy En tu gusto poder De tu aceite divino Lléname 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 Dios Espíritu Espíritu Lléname 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 Lléname